¿Tenemos? Vamos, 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 vamos. ¿Cómo te va, querido? Bella noche. Nelson K. Venía para recordarles que... Está hackeado, es hacker ruso. Por favor, no compartan la contraseña con nadie, ¿eh? Por favor, porque somos todos sospechosos de un brutal ataque virtual y esto no lo digo yo, lo dice Julito López. En este momento, querido... Es el de... No, no. Crítero. ¿Cómo fue? Bueno, permítime decirte, Diego, que yo tengo mis sospechas de quién fue. No sé si me dejarás con terror al aire. Ay, Dios, esa voz de... Juan Carlos. No, Juan Carlos, no. ¿Cómo? No quisiera poner en riesgo tu integridad física ni la de mis compañeros. No, por favor. Ante todo, velo por la salud de mis compañeros de Transpickback. Se pixela todo en el son K. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo Víctor Uy en directo desde C5N. Estamos interrumpiendo el canal de Mañeto. ¿Qué pasó? Bueno, creo que sé quién quiso hackear a Artear, querido. ¿Quién? ¿Quién? ¿Una entrevista con el diablo? Vladimir Putin, Vladimir Putin. Tal como lo oís, Diego, aparentemente entré en una lista negra del temible dictador ruso. Esto me lo confirmó el santo padre, me envió un... Es dato, es información. Y es información. Y te digo más, estoy pensando en tomar los hábitos, Diego. Y pedir asilo político en el Vaticano. Y sí. ¿Qué deseas? Así es. Bueno. Al parecer esto fue así. Yo visité Ucrania, desaté la ira en el Kremlin. La ira total. Esto no es opinión, es información. Lo pueden chequear con Elisabetta Piqué y también con Sergio Rubín. Putin no soportó que yo revelara que él tiene el mal de Ubris, igual que Cristina Fernández de Kirchner. Así que ojo con sus celulares y sus netbooks. Al menos por esta semana traten de no meterse mucho en exvídeos, páginas porno, grinder, etcétera, etcétera. Sé que les gusta mucho, pero estamos... Está muy informados. El menú lo tiene muy bien, está el menú identificado en el sonca. ¡Sí! Estamos hackeados. Está muy bien. El real Nelson, ¿quiere decir algo? Está desarmado. Está desarmado en el ring, ¿eh? Lo hacen reír a Eduardo Constantini. Ya está Eduardo Constantini, lo hacen reír. No, estamos bien, estamos bien. Hay que estar atentos. Así como está la alerta roja de Ola Polar, bueno, hay alerta naranja de hackeos. Hay que estar atentos, ¿eh? Muy bien. Por favor. Gracias. Gracias. Hay que correr, que, 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 que. Y hay parte, el avión, a buscar más vacunas a Rusia. Por favor. En fin de año. En fin de año. H ammunition. TAL.